En la clínica optométrica del Dr. Morel nos especializamos en el diagnóstico de enfermedades oculares tales como cataratas, glaucoma, retinopatía diabética y problemas refractivos. Contamos con el más avanzado equipo médico como campo visual y la más avanzada tecnología digital para un examen visual completo, de excelencia y de alta calidad. Estamos ubicados en la calle de Diego número 12 Este, en Mayagüez, 805-1040.